Nuevamente, la capital de la región de Tarapacá se vestirá de gala para ser escenario de un certamen deportivo internacional, así como para el Mundial de Hockey Femenino sobre Patín, el Mundial de Surf, la fecha de Copa Davis, el Nacional de Fútbol Amateur de Viejos Crack y en el pasado, el Mundial de Casa Submarina. Ahora el torneo de apertura de fútbol profesional para lo cual la municipalidad recuperó el estadio Cabancha, donde los dragones celestes podrían en dos semanas más alzar la Copa de Campeón. Es que no cabe dudas, el guiqueño lleva impregnado en su ADN su afición por el deporte de competición. Por lo mismo, es que el gobierno comunal que encabeza el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo se propuso otro gran desafío, ser la mejor sede de los Juegos Bolivarianos de Playa, que se realizarán desde el 24 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Pero este evento de gran magnitud comenzó a forjarse en el año 2014 cuando la sede fue en Huanchaco, Perú. Allí asistió el entonces concejal de Iquique, Mauricio Soria Maquiavelo, quien se planteó luchar para conseguir la organización de este torneo para nuestra ciudad, y se lo comentó al alcalde de ese periodo, Jorge Soria Quiroga. Así recordó la gestión que se hizo al respecto el ahora jefe comunal en la conferencia de prensa realizada el 31 de marzo del 2015 en el Comité Olímpico de Chile, donde se anuncia al país y al mundo que Iquique era designada como ciudad sede de estos Juegos. Nos dicen si podemos postular, si se puede pagar la cuota para poder acceder. Bueno, la ciudad de Iquique a través de la Corporación Deportiva, lo dispone el alcalde, lo aprueba el consejo, nos presentamos, todo el concejal Guillermo Ceja allá en Perú, en Huanchaco, y bueno, hemos logrado, el Comité Olímpico nos reconoció, nos dio, postuló a Chile y la ciudad de Iquique, y bueno, el día de hoy ya fuimos avisados oficialmente ya por la Odebo de que Iquique es la próxima sede de los Juegos Bolivarianos. En tanto que el vicepresidente del Comité Olímpico de Chile, coach Miguel Ángel Mujica, calificó de histórico el hecho de que una ciudad de Chile reciba Juegos de Carácter Olímpicos, lo cual es un orgullo para la nación. Bueno, para nosotros es un orgullo realmente que Iquique sea la primera región o la primera ciudad que va a recibir unos Juegos de Carácter Olímpico, históricamente para Chile, es la primera vez, y por lo tanto que Iquique sea, y los Juegos de Playa, Iquique con su playa, es un honor para nosotros y además es un requerimiento que estamos cumpliendo con los deportistas, los deportistas lo han pedido, así que es bueno para Iquique, es bueno para nosotros, bueno para los deportistas, estamos muy contentos. La voluntad de querer hacer los Juegos en la ciudad la impulsó el exalcalde Jorge Soria Quiroga, quien recogió la idea del entonces concejal Mauricio Soria y la apoyó con tal pasión que se consiguió el objetivo. Así lo hizo ver el presidente del Comité Olímpico de Chile, Neven Illich Álvarez, durante su visita a la ciudad para el lanzamiento oficial de los Juegos. Quiero partir saludando al señor alcalde, porque quiero reconocer en usted la voluntad que usted ha tenido para poder hacer estos Juegos. Desde el primer momento estuvo siempre la intención, las ganas que nos contagiaron a nosotros realmente de poder traer estos Juegos a Iquique. Usted estuvo en Santiago, estuvo en el Comité Olímpico, nos habló de deporte, nos habló de la vida, y la verdad que después de esa conversación quedamos muy ciertos de que estábamos en buenas manos, que traen los Juegos Bolivarianos a Iquique iba a ser una gran idea. Y eso siempre hay que agradecerlo, señor alcalde. No es común encontrarnos nosotros en el deporte, que tanto queremos el deporte, gente con la predisposición, con las ganas, con la garra y con las ideas que usted tiene. Así que para nosotros es una institución que queremos sacar el deporte adelante. Contar con autoridades y con líderes como usted siempre es muy positivo. De esta manera se logró ser sede de los terceros Juegos Bolivarianos de Playa, que comenzarán este jueves 24 de noviembre en el curso central de Playa Camancha. En que Iquique sabrá responder a la confianza de la Odebo y el COSU, que consideraron la situación geográfica, las facilidades y conexiones internacionales, potencialidades de crecimiento, desarrollo económico-social, infraestructura y hotelería de nuestra amada tierra de campeones. ¡Gracias!